Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y hoy queremos hacerte una comparativa de los que para nosotros son los dos mejores celulares gama alta, relación precio-calidad que podemos tener hoy por hoy en este 2023 Vamos a comparar la cámara del iPhone 14 con la del Motorola Edge 30 Ultra ¿Te interesa saber cuál de los dos tiene mejor cámara para video? Las conclusiones las vas a sacar vos ¡Acompáñame! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.